La Fuerte Creciente se llevó todo, incluso a uno de sus miembros, pero no sus esperanzas. Ana Karina Martínez Estrada no solo se ganó el concurso internacional de pintura, sino que hoy también es gestora de paz. En la obra plasmó elementos propios de su entorno geográfico y su cultura. La niña Ana Karina, ella dibujó cerros. Muchos dirían, ay, pero dibujó pura cerro. No, señor. Cada cerro tiene su nombre y su significado. Ese cerro, hace muchos años, cuando empezaron los yupas, llegó el diluvio. Cuando llegó el diluvio, los yupas llegaron, se subieron a ese cerro y fueron salvos. ¿Qué pasó el domingo? Lo mismo. Ellos, llegó esa cantidad de barro, de agua que llegó, que se llevó todo. Y mire por dónde cogimos, para un cerro. El concurso es organizado por la Organización de las Américas para la Excelencia Educativa, con sede en Ecuador, Uruguay, Panamá, México y, por supuesto, Colombia. En medio de un emotivo evento, se condecoraron diferentes personalidades que trabajan en pro del sector educativo del Departamento del Cesar. He venido aquí debido a un proyecto internacional, de un concurso que vengo liderando a través de la ODAE desde hace tres años. Y estos niños participaron dibujando la paz y ganaron el concurso y por ello recibieron diploma de gestores de paz. El gobierno lo hacemos mejor, garantiza la educación a estos niños, gracias al convenio que tiene con la diócesis de Valledupar para población rural dispersa y de difícil acceso. Y uno de los niños de esta escuelita ganó un concurso por la paz, donde hacen esa pintura, el recuento de todo el desplazamiento que ellos tuvieron desde CODACI para llegar acá, a través de dibujos. Entonces, esa representación gráfica lo llevó a que esta organización de Cali, hacia la excelencia de la educación, lo premiara como un constructor de paz, como un niño que tiene una visión de paz que ayuda a los yucos y ayuda a toda la sociedad. Tanto la diócesis como la gobernación del Cesar vienen realizando brigadas de entrega de alimentos, ropa, aseo y para recuperar el material didáctico, así como mobiliarios escolares perdidos en la avalancha.